¿Cómo se se me olvida el nombre? Ubanuzo. Giovanotti. ¿Un giovanotti vamos a probar ahora? Y va al horno. Ah, al toque, al horno. Oye, ¿y la harina cómo la trabajas tú, Pato? ¿De dónde la consigues? La harina es un gran tema. De hecho, nosotros lo que hacemos es mezclar distintos tipos de harina. Y en esa combinación, en porcentaje súper preciso, uno logra acercarse a lo que debiera ser una pizza napoletana. Mira qué maravilla, ¿cómo se va? Oye, miren, por favor, eso. Partió de una masa. ¡Uy, el olor! Es lo principal. ¡Oh, qué plástico! Y ahí le pusiste la salsa a Pomodoro, luego le pones tomate. O manes frescos y queso mozzarella. Y queso mozzarella. Y ahora... ¿Y de vuelta al horno? Sí. ¡Uuuh! Ahí con este, queso más derretido. Y ahora, jabón. ¿Quiere probar? ¿Jabón? ¿Jabón? Jamón prosciutto. ¿El prosciutto? ¡Rúgula! ¡Wow! Y queso parmesa. Que no se note, pobreza. A lo bruto, a lo bruto. Vamos a ver entonces. ¿Qué tal sabe el... ¡Opa, no! No voy a aprender el nombre jamás. Me encantó. Ya lo saben. Gente de Valparaíso, Santiago, el mundo entero. Si están en Valparaíso, vengan al Zorralegre y en Malandrino. Prueben esto, que se llama... ¡Upanuso! Si yo vengo al Malandrino, lo primero que pido... ¡Upanuso! Yo quiero invitar a mi casa para que veáis cómo preparamos algunos de nuestros productos y conozcas el huerto y nos demos una vuelta. ¡Ah, qué buena! O sea, en tu casa, tú haces los productos que vienen a la misma pizzería. Sí. ¡Qué bien! Ya, feliz, vamos. Así que va a gustar toda mi familia, así que va a ser un agrado que te veste por allá. Bueno, será un placer conocerlos también, pues éste me lo llevo, sí, pues... Sí, sí, pues sí, ya que han comido suficiente, sí, pues yo... Soy nuevo, Néstor. Ya, nos vamos entonces a perado por el camino. ¡Ja, ja, ja!